Hola, soy Bebo, bartender de Hakuna. Ahora les voy a presentar una jarra veraniega que se la hace acá mucho en Hakuna para la época esta de verano. Se llama Cielito lindo. Esta jarra lleva hielo, vino Malbec. Jugo de pomelo, un dash de soda, y para realzar el trago, acá en Hakuna le ponemos píter angostura. De seis a ocho gotas. Presentamos tragos, copas, decoración, rolajita de limón abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!